Épicas batallas de rap de Argentina Juan Manuel de Rosas Contra Justo José Durquiza ¡Ya! Esta lucha legendaria la comienza este servidor no humilde No vas a poder contra el restaurador gobernador de Buenos Aires Encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina Con facultades extraordinarias A cargo de la suma del poder público de nosotros Yo soy el mejor repúblico El restaurador de las leyes que sean necesarias No importa que digas Seré recordado por las cosas que hice Y la nación será color de rosas Vos te llamaste federal para ganar la confianza de las provincias Pero veamos que tan fede sos Juanma Soy amigo de gauchos Mis peones chiflan por tantos regalos Músicas a dos te pido bajes Un cambio porque gané otras batallas Como vuelta de obligado Muelan los salvajes sí pero no sólo unitarios Ya te advertí luego no llores porque se divisa Pensó en los campos de batalla Entre vos y yo San Martín sabía que yo debía heredar su sable El que pueda tirar bifo en mis estancias que hable Soy justo así que voy a justiciar a este tirano Se cree defensor soberano pero todo es en vano Porque aunque diga tener relaciones fructíferas con sus pares ¿Qué mierda mato a esos indígenas? Como Mitre la historia se repite Fue el único que tuvo un buen proyecto pero también soy el tigre de Montiel Porque aunque quise llegar a un tratado de Alcaraz No temo tener más sangre en mis manos Como dije tu ideología fue puro verso Para conquistar y ganar poderes superiores Pero ahora la historia sabe que fuiste un perverso Dictador opresor que perseguía opositores Si masonra que yo dice mucho que seas mason Pero aún así gobernaste menos y peor que yo Cállate Rosas vos fuiste un despota No queda bien que todos los exiliados sean de tu época Esta no es una simple lucha entre los fueros No entiendo porque la llaman la batalla de caseros Pero vos y yo en mi partido no estamos unidos Porque en esta batalla si hay vencedores y vencidos ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Vos decime Épicas batallas de rap de Argentina ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Gracias!